...de este tema. Mario Baracos también, ¿se acuerdan? Mario Baracos también. De veras que tenían que adormecerlo para poder meterle un avión. Bueno, lo que estamos hablando, el triángulo de las Bermudas. La primera vez que toda la gente supo de esto fue gracias al libro de la portada que mostramos anteriormente, que todos comenzaron a leer que curiosamente, entre un triángulo, ahí está el libro famoso, best-seller por más de cuatro años, que comprende entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, es un gran espacio marítimo que barcos y cantidad de aviones que han pasado por encima no siempre, no siempre, pero muchos de ellos se han perdido, extraviado en una nube de misterio porque las últimas transmisiones que alcanzan a mandar son de lo más extraña, no se encuentran los naufragios, no hay cuerpos que recuperar, en fin, es re complicado. Y obviamente ya vamos a estar hablando sobre Cerro Moreno, que existiría un triángulo con similares características en el mar, no se le llama triángulo, nunca se llega a entender cuál es exactamente la forma que esto tiene en nuestra geografía, donde habían sido afectados naves de nuestro país. Ahora, lo que tú dices del triángulo de las Bermudas es bien interesante porque si bien la Fuerza Aérea Norteamericana y la Marina Norteamericana dice que esta zona, bueno, no es más donde buques, en fin, o embarcaciones, o aviones se pierden que en otras partes del mundo, si reconocen que en esa zona las pérdidas que han habido, efectivamente, no hay rastro, no hay huellas. Y ahí, como decía Salfato antes, te marca la diferencia. Por supuesto que tienen sistemas de GPS que por último tú puedes ir a buscar los restos, después aquí no hay caso, es como que se desvaneció en el aire. Mira, el mapa de lo que comprende el triángulo de las Bermudas, más o menos como el que vamos a ver ahora, que es una tremenda porción, imagínate. Guau, es gigante. Arriba está Bermuda, a la izquierda Miami y abajo Puerto Rico. Exactamente, o sea, es una gigante, o sea, algunos le dan la vuelta, de hecho. Y como les decía, hasta el año 80 comienzo, como gran gracia a los pilotos cuando uno estaba en un vuelo, obviamente, de pasajeros, te decían, atención, estamos pasando por el triángulo de las Bermudas, va a haber turbulencia y todo esto. No, no, y la pasaba mal la gente. Y que de hecho hay turbulencia por lo que explicábamos. Por las corrientes que hay, en fin. Pero no te lo dicen. No, pero ahora no, no, ahora no te lo dicen. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque cualquiera que... Yo tengo un testimonio, pero cuando estés hablando de Antofagasta, yo lo padecí. ¿Qué usted pasó por ahí? Sí, y me tocó una cosa muy terrible. ¿Por el triángulo Cerro Moreno? Excelente. Sí, sí. Pero cuando hablemos de Cerro Moreno, ahí se los cuento. ¿Cuándo comenzó el fenómeno? Bueno, ¿cuándo comenzó el fenómeno realmente y que dio pie para este libro? Es cuando en el año 1945, así una cantidad de aviones de guerra, obviamente propios de la Segunda Guerra Mundial, que eran de estos tipos corsarios. ¿Recuerdas que había una serie de televisión de ellos que tenían como una quebrada en las alas? Vas a dar una vuelta de reconocimiento o un entrenamiento rutinario. Bueno, tenían la benzina justa, digamos, para ir hasta cierto punto y volver. ¿Qué es lo que pasa? Se alejan, llegan al punto máximo y justo, digamos, con la benzina... Y tienen que volver. Claro, para volver, la parafina se va a volver y un poquito más, obviamente, no van a estar al riesgo. Pero de repente dicen, oye, ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando a casa a nivel cero de benzina y las costas no las vemos. Entonces empiezan a llamar. Yo le dije, ¿dónde están? No los vemos en el radar. Comienzan los problemas y dicen, ya, a ver, se perdieron, ya, ningún problema. Y eran así una flota completa. Entonces dicen, ya, a ver, ¿qué ven? Puro mar. Y de repente empiezan a decir, se empieza a perder la comunicación. Dicen, no, espérate, abajo hay tierra. Y aquí empieza la locura. Hay algunas personas que dicen, hay como animales, como jirafas. Dicen una cosa rara. Y dicen, espérate, el mar está rojo ahora. Todo el mar es rojo, ya no es azul, es rojo. Ya, espérate. Y se empiezan a preocupar. Dicen, ¿dónde están? Se cortan las comunicaciones y vuelve, que es lo que no corresponde, porque en cantidad de tiempo, vuelve una hora después, dos horas después, que ya se le hubiera acabado la benzina. O sea, ya los dan que se cayó en el fondo del mar, vuelven a escuchar una nueva versión de las comunicaciones. Dicen, ah, grito, el escudo. Eso es original y tal. Pero mira, está el caso del vuelo 19 del año 45. Mira, ojo, algunos comienzan a escribir luces. Dicen que el día también se volvió como de noche. Dicen, qué raro, qué raro la hora. Decían, pero hay distintas versiones de esto. En el libro, me acuerdo, decían, se ven estrellas. Abajo no corresponde donde estamos geográficamente. La brújula se volvió loca. No sabemos dónde estamos. Por favor, necesitamos coordenadas. Entonces, ahí empiezan, ¿dónde están? A ver, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? A la izquierda, a la derecha. No corresponde el paisaje. Se hizo más tarde. Una hora después se volvió a escuchar cuando ya no tenían benzina. O sea, nada corresponde con nada.